Mirando las estrellas recuerdo las noches que pasamos juntos Y ahora me pregunto ¿Qué pasó con nuestro amor? Muchas veces me he fijado hacia el cielo decorado con luceros de color Mi amor, las estrellas me lo dicen que tu amor solo maldice que ya quieres terminar Mi amor, buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviame esta herida que me acaba de entregar Mi amor, buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviame esta herida que me acaba de entregar Mi amor De los sueños que he soñado solo uno me ha fallado esta vez cuando se fue mi amor Esta noche me acompañan las estrellas no me engañan y me dicen que perdí tu amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviame esta herida que me acaba de entregar Mi amor, buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviame esta herida que me acaba de entregar Mi amor Muchas veces nos reímos una vez hasta lloramos cuando se nos marchitó una flor Fueron tiempos placenteros que pasaron tan ligeros olvidándose de nuestro amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviame esta herida que me acaba de entregar Mi amor, buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviame esta herida que me acaba de entregar Mi amor, buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviame esta herida que me acaba de entregar Mi amor, buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviame esta herida que me acaba de entregar Mi amor